Muy buenos días mis angelitos, espero que descansaron y que ya están listos para el fin de semana, ya están listos igual que guerreros para ganarle la batalla al pesimismo y a los problemas. Ya es viernes y la semana se terminó mis ángeles, a todos creo que hoy nos cuesta un poquito más despertar, pero si terminamos la semana diciendo, ay que flojera, ay no me quiero levantar, pues entonces mis ángeles la próxima semana va a ser más larga. Y como de todos modos tenemos que ir a trabajar todavía mañana sábado y el lunes todos hay que regresar a trabajar y a la escuela online que yo sé que les está pareciendo muy pesada a los muchachos, pues no nos queda de otra mis angelitos más que ser fuertes. Vamos a quejarnos menos este fin de semana de lo que no tenemos y vamos a agradecer lo que sí tenemos y ya sé que como doy lata con esto, pero es importante mis ángeles. Hay que darle gracias a Dios de que amanecieron, de que tienen una cama donde dormir, de que tuvieron comida en su mesa, de que tienen salud los que están sanos y los que estamos más para allá que para acá como la abuela que ahorita trae problemas de garganta. Pues de todos modos que es eso y no es algo peor, porque miren que hay enfermedades horribles y hay gente que encima de todo ni siquiera tiene la capacidad económica para comprarse, ni siquiera una pastilla para el dolor mis angelitos. Así es de que a quejarnos menos. Vamos a agradecer sobre todo mis angelitos que bueno o malo ustedes tienen un trabajo, porque en estos días hay tanta gente que sí quedó sin trabajo. Yo en todos mis años de vida jamás había visto todo lo que ha pasado últimamente. Tengo amistades que de la noche a la mañana les dieron las gracias en empresas donde tenían 20 años trabajando. O sea, realmente es muy duro todo lo que está pasando. Así que yo creo que si tenemos trabajo, si tenemos comida, si todavía tenemos una camita donde dormir y un hogar al cual regresar a dormir cada día, eso hay que agradecerlo mis ángeles. Hay muchísima gente, incluso de la que me escucha y en mi canal de YouTube, o también la que me lea ahora en estos borradores que voy a empezar a hacer en mi blog antes de hacer aquí nada con ustedes, que han estado buscando trabajo durante semanas sin mucho éxito o que si lo encontraron es con un sueldo tan pequeñito que con trabajos alcanzan a salir de sus problemas básicos que son la renta y la comida mis ángeles. Así que no vamos a ser malagradecidos. Este fin de semana de verdad vamos a darle gracias a Dios por lo que tenemos. Mucho o poco, pero tenemos algo. Y si no me creen, dense una vuelta a las noticias a ver cómo están en Tabasco, cómo están en Honduras. Ahí mis ángeles se quedaron sin nada. Yo, a el fin de semana pasado, me quedé pensando mientras veía en las noticias, ¿qué haría yo si de la noche a la mañana una inundación acabara con mi refrigerador, mi televisión, con todo lo que tengo en mi casa? Eso creo que sería terrible porque cada cosita que metemos a nuestra casa es a base de esfuerzo, a base de sacrificio. Trabajamos mucho incluso en ocasiones para comprarnos una prenda de ropa que nos gusta y tenemos que renunciar muchas veces a pagar, no sé, un recibo que decimos, ¡ay, este lo pago el mes que viene! Pero esta semana me compro algo lindo para ser feliz yo. O cuántas veces, mis ángeles, no dejamos de comer para comprarnos un horno de microondas o comprarnos un hornito tostador, cositas que vamos necesitando en casa y que decimos, bueno, pues igual, si como carne diario, no voy a comer carne dos veces a la semana para vida de poder pagarme este lujito. Entonces, imagínense esas familias, mis ángeles, que de la noche a la mañana, simple y sencillamente se quedaron sin nada, despertaron con sus cosas, desayunaron y en un momento, en cuestión de dos horas, sus casas estaban bajo el agua con todo lo que había en ellas. Se les murieron sus mascotas, perdieron cosas a lo mejor muy queridas que tenían de recuerdos de la abuela o qué sé yo, todos conservamos cositas que nos han dejado, las fotografías que vamos colgando en las paredes, etc. Y el hecho de pensar que todo eso se pierde en un momentito, de verdad que duro, mis ángeles. Así que nosotros no vamos a ser malagradecidos, vamos a agradecer de verdad lo mucho o lo poco que tenemos porque nosotros no estamos bajo el agua, porque nosotros no hemos perdido todo. ¿Qué ha sido un año duro? Pues sí, sí ha sido muy duro el año, pero aquí estamos. Se supone que no íbamos a soportar más de un mes o de tres a lo máximo, con comercios cerrados, pérdidas económicas, porque no sabíamos todavía qué íbamos a hacer, cómo íbamos a salir adelante. Muchos aún no lo saben y están batallando, pero siguen aquí en la batalla. siguen con la fuerza de salir adelante ustedes y de sacar adelante a la familia. Así es de que yo les suplico que no se me desanimen, mis angelitos, que le pongan fuerza, que tengan fe en que todo se va a solucionar. Y no digo en santos ni en nada celestial o divino, porque ustedes saben que yo no soy muy religiosa. Creo en Dios, le temo, pero sé que es como un padre que no puede venir a resolverme la vida. Yo tengo que poner de mi parte. Pero yo creo que sí hay que tener mucha confianza en quiénes somos. En que somos personas inteligentes, que somos personas que sí hemos aguantado ya prácticamente un año. Problemas económicos, que muchos nos hemos quedado sin negocios, que estamos pasando situaciones realmente duras económicamente, pero que seguimos aquí. Eso quiere decir que somos fuertes, mis ángeles, que a pesar de todo lo malo que nos puede estar pasando, somos capaces de salir adelante. Así es de que, por favor, mis angelitos, vamos a sonreír, mis angelitos. Vamos a sentirnos felices dentro de nuestras posibilidades y de lo que tenemos para ser felices todavía. Porque fíjense que eso de que no hay mejor maquillaje que la sonrisa, no es una broma, mis ángeles. Realmente nos sentimos más ligeros y le hacemos más ligero el día a la gente con la que tratamos. Díganme, ¿cuántas veces no van a comprar un café o el periódico y el vendedor nos atiende de mala gana y nos descompone el día? ¿Y cuántos otros no estamos muy tristes porque las cosas nos están yendo muy mal? Y una persona que ni siquiera conocemos, pero que nos la cruzamos durante el día en una tiendita o en algún lugar, nos dice algo tan sencillo como que, pues muchísimas gracias por su compra, que tenga un excelente día o que tenga un bonito día. Y esa persona nos regala una sonrisa. Y inmediatamente díganme si no nos iluminan el día. Volvemos a tener fe, por lo menos en la gente, caramba, de que no toda la gente es terrible. Yo hace unos días fui a renovar mi credencial del INE o del IFE, no sé cómo le digan ahorita porque todo está tan cambiado. Y yo con eso de que vivo en una burbuja, ya no sé si es INE o IFE o qué demonio será, pero pues fui a eso. Me tocó una señorita, mis ángeles, ¡ay, Dios mío! La muchachita debía tener unos 22, 23 años, yo creo. Tan nefasta la jovencita, esa cara de hartazgo, esa manera de decir, ponga los dedos ahí, hágase más para atrás. Dios, no está derecha. Es que se me va de lado. Y uno pensando, pues, ¿cómo me estoy yendo de lado, tonta? Pues acomoda tu cámara, porque ya si uno no siente que se va de lado, pues imagínense, mis ángeles. Total que la señorita es súper grosera. ¿Por qué quiere cambiar el INE? Este está todavía vigente. Sí, pero no tiene mi domicilio y lo necesito con el domicilio, porque me ha causado algunos problemas el no tener el domicilio. Pues le sigue sirviendo igual. Bueno, ¿me lo puedes cambiar? Ah, pues a ver. Pues ya total que me tomó las fotografías y demás, pero salí con un mal sabor de boca de ese lugar, mis ángeles. Y yo sé que ya soy una vieja remilgosa, que en ocasiones me quejo de muchas cosas que a lo mejor no tienen razón de ser. Pero la falta de amabilidad, eso de llevar nuestros problemas personales, nuestros problemas sentimentales, nuestros problemas domésticos a nuestro trabajo, ¡qué horrible! Porque en nuestro trabajo nos están pagando para poner en alto el nombre de la compañía en la que trabajamos o de la dependencia o qué se yo. Y lo peor del caso es que las dependencias de gobierno los pagamos nosotros con nuestros impuestos. Así es de que todavía resulta más terrible el hecho de ver que va uno a una dependencia y lo tratan a uno muy mal. Yo conozco a un diputado de cierto partido político, porque no me quiero meter en política aquí, porque se enojan y, ¡ay, Dios mío! Defienden a los políticos más que a sus madres, cosa que yo no entiendo, pero bueno. Y esta persona, a pesar de que tiene poder, tiene dinero y es una persona, pues, que puede hacer y deshacer a su antojo, es una persona tan amable, tan sencilla. El hecho de que pasa uno, no sé, de largo por su casa, porque va uno a la tienda o al supermercado, qué sé yo, y lo saluda uno también con esa sonrisa tan maravillosa que le cambia a uno el día en el momento, mis angelitos. Dice uno, ¡caray, mira! ¡Qué agradable el tipo! ¡Que le vaya muy bien, eh! Cualquier cosa ya sabe que estoy aquí para servirle. O lo vea uno que viene uno con bolsas de las compras, aunque venga todo trajeado y cansado de su trabajo, se quita el saco, agarra las bolsas y, a ver, yo le llevo esto, mamita, ¿dónde va? No, no te molestes. No, no, claro que sí. Esa gente es la que nos hace falta en estos días. Gente que nos ilumine los días, que nos haga creer que todavía hay por qué luchar, que todavía hay gente buena en este mundo, que todavía hay gente optimista que quiere ver felices a otras personas. Y esto mucha gente no lo sabe, pero el tratar bien a los demás, el regalar una sonrisa, el dar un consejito cuando alguien lo necesita, el abrazar a alguien cuando tiene problemas, esto, mis angelitos, es una moneda en el mundo espiritual. Y esta moneda que nosotros nos ganamos siendo buenos con el resto de la gente, es una moneda que se nos devuelve doblemente bendecida. La gente que tratamos en el día nos tratará bien siempre a nosotros, mis ángeles. Y si alguien me los trata mal, no lo maldigan. No hay necesidad. Yo a esta niña nefasta, después de su cara horrible que estuvo haciendo todo el tiempo y trabajando tan de mal humor, yo siempre cargo en mi bolsa unas paletitas amarillas que tienen una sonrisa. Y yo les pego un papelito que dice sonríe, te ves más guapo o más guapa, porque le pongo un arroba al final cuando sonríes. Le di una paletita, me levanté y adiós. Ya no supe si sonrió o no, porque traía cubrebocas yo y ella también. Pero sí fue una experiencia bastante desagradable. Y sí, yo estoy convencida que esta vida es como un espejo. Recibimos lo que damos. Y pues bueno, nos llega lo que deseamos a los demás también. Por eso es tan importante no andar por ahí maldiciendo gente. Si nosotros maldecimos a alguien, esa maldición no le va a caer a la persona, se nos va a devolver a nosotros. Por eso mejor, calladito, nos vemos más bonitos y regalamos una sonrisa. Así es de que por favor, desde hoy y todo el fin de semana, mis ángeles, a sonreír y a bendecir. No le descompongan el día a nadie, al contrario. Alegren el día de alguien y alguien va a alegrar el día de ustedes. Pero bueno, hoy es viernes, estamos por comenzar nuestro fin de semana. Mis angelitos, no olviden orar. Ya saben, una pequeña oración no está mal. Así es de que, ¿qué creen? Me conecté solamente a eso. Porque les estoy subiendo cosas que ya tenía yo grabadas, pero que no les había hecho los fondos. Así es de que ahorita lo que estoy haciendo es hacer los fondos y subirles lo que ya está grabado. porque creo que si me escuchan en la voz que estoy hablando más bajito porque me duele la garganta, sigo un poquito malita, pero ni crean que los voy a dejar tranquilos, ni los voy a dejar en paz. Así es de que vamos a orar. ¿Qué dijeron? Ya nos salvamos. Pues no, aquí estoy. No fue la semana pasada, pero aquí me tienen mis angelitos. Así que decimos. Gracias, Padre, por todo cuanto tengo. Protégeme y ayúdame a lograr mis metas este fin de semana. Padre, permite que mi ángel guardián quite los obstáculos de mi camino y lo facilite. Y por favor, Padre, ayúdale a él a tocar el corazón de todo aquel que me quiera dañar para que no lo haga. Gracias, Padre. Muy bien, jovencitos. Ahora sí ya están listos para el fin de semana. Y ya les puedo decir yo feliz fin de semana. Espero que tengan una sonrisa en el rostro en este momento y espero que esa sonrisa también se la den a los demás. Espero también que estén listos para llenar su vida de éxitos la próxima semana. Descansen, mis ángeles. Y quiten esas caras. Yo sé que ha sido un año muy duro. Pero son seres humanos, mis ángeles. Los seres humanos son mágicos. Nadie puede decirle si les irá bien o les irá mal. Eso lo deciden ustedes. Porque ustedes tienen libre albedrío, mis ángeles. Así que ustedes decidan con su trabajo, mis ángeles. Con su fuerza, con sus ganas de salir adelante. Y nada de hacer caso de eso, de que ahí va a ser un año muy duro. Yo ayer leía un comentario de una de mis suscriptoras que me decía, ¡Ay, pues qué raro que tú digas que nos va a ir muy bien! Porque todos los astrólogos dicen que nos va a ir muy mal, que va a ser un año muy difícil. Y dicen, ¡Pues bueno, mis ángeles! El resto de los astrólogos con toda seguridad tienen una bola de cristal o son Dios. Yo no soy Dios. Y yo tengo muy claro que con el libre albedrío nosotros decidimos. Así es de que yo creo que la vida es tan difícil como queramos nosotros que sea. Y que no es un astrólogo ni un adivino ni nadie que nos puede venir a decir ¡Te va a ir mal este mes! ¡No! Eso lo decidimos nosotros. Todo lo que es astrología para mí son simples y sencillos mapas guías que nos ayudan a ver cómo nos podría ir. Pero la última palabra es de nosotros. Así es de que no se crean de eso de que va a ser un año terrible, tan terrible como queramos nosotros que sea. Que puede haber la influencia para que las cosas vayan mal. No se necesita una bola de cristal en estos momentos. Creo que estamos viendo que comercios cerrados, problemas en casi todos los países, gente marchando en las calles. No creo que necesitemos una bola de cristal ni tampoco que necesitamos que nadie nos venga a decir que va a ser un año duro. Pero al final, mis ángeles, ¿cómo nos va a ir? Lo decidimos individualmente cada uno de nosotros y quiero que se queden con eso. ¿De acuerdo? El año va a ser lo duro que nosotros queramos que sea. Ya les tengo por ahí diciembre, pero les aparece hasta diciembre. El mes de diciembre y lo que viene a ser el horóscopo para el 2021. Así es de que no coman ansias. Voy a seguirles subiendo lo que ya tengo con audios. Únicamente les estoy poniendo los fondos y los... Ya saben, las partes que aparecen de gráficos es lo que les estoy haciendo ahorita. Voy a terminarles lo que son las compatibilidades porque ya tengo todos los audios. Únicamente hay que hacer los fondos y subírselos. Así es de que hoy termino con Acuario y ya seguimos con otro nuevo. Pues bueno, mis angelitos, por favor, no se me olviden, el año va a ser lo duro que ustedes quieren que sea. La semana que viene va a ser lo fácil o lo difícil que ustedes quieran, nuestro trabajo y nuestra dedicación, eso es lo que va a dar la última palabra. No el astrólogo ni el adivino ni nadie. Somos nosotros. ¿De acuerdo? Mis ángeles, los extraño un montón, pero la abuela necesita descansar un poquito. Únicamente quise dejarles este mensajito. No me van a extrañar porque tengo un montón de cosas grabadas que les estoy subiendo, pero sí que sí dejarles un besito. No se olviden que los quiere y los extraña su abuela virtual. Pórtense bien, mis angelitos, no hagan travesuras. Feliz fin de semana, mis angelitos queridos. Muchas gracias por todos sus comentarios. Les prometo que mañana me pongo con calma ya que no tenga mi policía que es mi hijo el más chico viendo que no esté en la computadora, pero mañana él sale. Así es de que yo voy a aprovechar un ratito para meterme a contestarle los mensajitos a todos hasta donde alcance, por supuesto, porque ya son muchísimos, mis ángeles. Pues bueno, mis ángeles, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se queden conmigo hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo, mis angelitos, si no, no me van a extrañar porque hay un montón de cosas que no les había subido la abuela y que ni me acordaba que tenía, pero se las voy a estar subiendo, hay algunas muy interesantes, pero pues a ver qué vamos a hacer. Bendiciones, mis angelitos, que Dios me los bendiga, nos vemos pronto. Gracias por todo.